Es muy grato recibirlo al diputado, donde no solamente hablamos de lo que es el hoy de la producción, sino cuál es el rumbo que entendemos que podemos tener, las posibilidades, las factibilidades que tenemos y creo que es todo un trabajo conjunto, entendemos que es un trabajo articulado precisamente entre todas las partes, porque acá lo que hay que ver es eso, no solamente el bien de la producción, de los productores, sino también de lo que es la provincia, de todo lo que es esta evolución que necesitamos tener. Cada proyecto o cada necesidad que sea un traje a medida, no de los productores tabacaleros, sino de lo que realmente la provincia necesita para el futuro, para el bien de todos, para el crecimiento y que algún día esto puedan tener, el pueblo de Jujuy pueda tener esa posibilidad de la mejor calidad de vida y un mejor futuro para todos. Hemos conversado sobre las necesidades del sector y bueno, por sobre todo la importancia de que se entienda que la actividad tabacalera, como me comentó Pedro, que algunos gobernadores así lo entienden, tiene que ser una cuestión de Estado y también me llevo la grata noticia o información, digamos que la demanda del tabaco sigue existiendo, que hay una posibilidad de que podamos crecer en lo que es la producción tabacalera, pero bueno, siempre y cuando donde hayan políticas de Estado que acompañen y apoyen esto, ¿no? Es importante que se trate esta temática porque el sector tabacalero genera mucho trabajo también. Por supuesto, yo sigo defendiendo, digamos, que es la principal fuente de trabajo genuino, ¿no?, que existe en la provincia y registrado, como comentábamos y hablábamos acá con Pedro, y es muy importante que existan estas políticas de Estado que ayuden, que promocionen, también que se entienda, ¿no?, en todos los sectores la importancia de la actividad tabacalera.